Está pegadísimo, pegadísimo, pegadísimo. Vamos a hablar de nada más y nada menos que el Anonov 124, mejor conocido como el Condor o el AN-124. Y te estarás preguntando, ¿qué carajo hace esta pelota de avión en Puerto Rico ahora mismo donde no está pasando absolutamente nada? Pues antes que todo, te quiero decir gracias por estar aquí escuchando este podcast y estoy dando lo mejor de mí. Estamos empezando desde cero, así que mientras ustedes me apoyen, yo seguiré tratando de mejorar, así que muchísimas gracias. Volviendo al tema del AN-124 o el Anonov 124 o el Condor, como lo apodan en la NATO. Bueno, este avión se vio en Puerto Rico, en el aeropuerto de San Juan, hace unos días. Básicamente lo que estaba haciendo era reabasteciéndose de gasolina. Eso es todo, mi gente. Él se estaba reabasteciendo de gasolina. Este avión lo que estaba haciendo era que venía viajando desde los Estados Unidos hasta Ecuador. Por lo tanto, un buen spot para reabastecerse de gasolina y suministrarse, como debe de ser, es el aeropuerto de San Juan. Bueno, Puerto Rico, mi gente. Igual que el Icon of the Seas, que lo estuvimos recibiendo en estos días, tenemos también el AN-124. Y te voy a decir una cosa que tú crees que sabías del AN-124, pero que estás completamente equivocado. Y lo primero que te voy a decir es que no es el avión más grande activo ahora mismo. Y estarás pensando, sí lo es, porque el AN-225 fue destruido por la guerra que comenzó por Rusia y Ucrania el año pasado, hace dos años, en febrero del 2022, para ser más exactos. Entonces, sí, el AN-225 fue destruido en la guerra. Pero si estamos hablando del avión activo, yo creo que técnicamente el A380, yo pensaría que, esta es mi opinión, por su altura, el A380 tiene una capacidad mayor a nivel de altura. So, si estamos hablando de grande, el A380 es el avión más alto ahora mismo. El wingspan, es decir, el largo de ala de la A380 versus el AN-124, que es el que estuvo en Puerto Rico. Pues entonces, en ese caso, si quieres ponerlo a la mesa, traerlo a la mesa, entonces el avión más grande vendría siendo el AN-124. Pero si hablamos de altura, el más alto sigue siendo el A380, el Airbus, que todos sabemos que es una bestia de aeroplano con dos pisos de asiento. Una cosa estúpida. Si te estás preguntando ahora mismo si es la primera vez que este avión llega a Puerto Rico, pues no. Este avión se estuvo viendo en el 2018, a principios del 2018, cuando, luego del paso del huracán María en el 2017, específicamente en septiembre del 2017 por Puerto Rico, este avión estaba trayendo lo que se llama el Sikorsky 64, que es mejor conocido como el Sky Crane o la grúa aérea. Y este mega helicóptero de calibre militar se trajo a Puerto Rico para reestructurar el sistema eléctrico y para ayudarla a levantar esto que, de alguna forma u otra, fue completamente destruido por el huracán María. Esa fue una de las principales visitas de esta megaestructura, que es el AN-124. Así que, si te estabas preguntando esas dos cositas, sí, estuve en Puerto Rico, y te estarás preguntando ahora mismo, ah, espérate, ¿es ruso o es ucraniano? La verdad es que no sé. Pues tú sabes qué, este avión es ambas. ¿Por qué? Todos sabemos el revolú con la Unión Soviética y entonces Ucrania forma parte de Rusia. Este avión se construyó en el 1982. En el 1986 es que sale al público. Para este tiempo, todo formaba parte de la Unión Soviética. Para este tiempo, Ucrania era parte de la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Se separan en el 91 y, por ende, la fabricación de este mega aeroplano se basa en Rusia. Pero el cliente, quien lo utiliza, es Ucrania. So, si te estás pensando si es ucraniano o es ruso, pues es ambas. Así que, ahórrate la peleita con el pana, con el vecino y con todo el mundo, porque ¿sabes qué? Debo decir que es ambas. Esta es mi opinión, si tú quieres, chequeate a ver. Otra cosa que quería decir sobre el AN-124 es que todavía están esperándose entregas para el gobierno ruso. Y se estima que se van a completar hasta el 2027. Todavía esto sigue jalando, ¿verdad? Sigue jalando producción y sigue jalando empleo y sigue jalando un montón de cosas. Así que, pues, vamos a ver qué sucede de aquí a allá con lo que yo veo y estas relaciones que hay ahora mismo. Pues estamos al garete, pero pues vamos a ver. Así que nada, mi gente, yo quería simplemente hablar de el más pegado en Puerto Rico ahora mismo y no es el Icon of the Seas. Estamos hablando de la AN-124, uno de los aviones más grandes y que estuvo en el aeropuerto de San Juan, rematecinos de gasolina y simplemente, ¿verdad? Deleitando a muchos de ustedes, a mí no, lamentablemente, con su belleza. Así que nada, mi gente, denle follow, JohanBlog, el podcast, JohanBlog, videos y pienso por ahí para abajo. Venimos con un par de cositas. Vamos a seguir vacilando. Este año promete, así que vamos a seguir vacilando con ustedes. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!